Miren, siempre ando con ganas de encontrar el lugar más bonito para acampar. Y creo que encontramos algo especial hoy. Y merece un video sin un acento tonto para mostrarles un poco de la belleza que nos rodea. Manejamos hasta el fin de Punta Frutillar. Hasta no pudimos más. Y cuando vimos ese lugar, pues nos dijimos, aquí es. Así que sacamos la carpa, pusimos el toldo, todo el equipaje para cocinar. Acabamos de desayunar huevos ricos, de hecho, hace rato. Mientras pasaban muchos delfines acá, pero muchos. Con vista así, un fiordo, como si fuera Noruega. Y allí en el fondo, el glaciar más grande que he visto en mi vida, como si fuera Antártica. Con flores por todos lados. Mientras tanto, yo con ropa así, caminando en la arena calientita, como si fuera Costa Rica. Pero así es la Patagonia, amigos.